¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, te da alergia! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué pasa? ¿Sentad? 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 ¡Ay, qué perrito más evidente! ¡Ahí hay gente! ¡Mírame! ¡Segales a la gente! ¿Verdad? ¿Qué están? ¡Mirame! ¡Ay! ¿Qué están? ¡Mirame! ¡No! ¡Vení! ¿Sentad? ¡Sentad! ¡Sentad algo! ¡Sentadate! ¿Quieres entrar? ¿No? ¡Qué re-gordo! Quiero morder la cámara ¡Ay! 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 ¡Ay!